Este es el resumen diario de Colosal Informa, con las informaciones más relevantes de Costa Rica y el mundo. Las dos mujeres detenidas este martes por la muerte de Gerardo Cruz son la expareja y la hija del reconocido historiador fallecido, Osvaldo Valerín. Así lo confirmó la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial sobre el móvil del asesinato. La investigación realizada por agentes de la sección de delitos contra la vida del OIJ determinó que la mujer de 41 años y de apellido Fonseca mantuvo una relación de algunos meses con Gerardo Cruz. Fonseca a su vez fue pareja del reconocido historiador Osvaldo Valerín, con quien tuvo dos hijos. No obstante, una vez que la relación terminó entre Cruz y Fonseca, empezaron las amenazas contra el hombre, de acuerdo con los familiares del joven, quienes reconocieron que las llamadas eran constantes. En la acción realizada por la policía este martes, también fue detenida la hija del historiador, una joven de 19 años identificada con los apellidos Valerín Fonseca. Al parecer, tanto la madre como la hija planearon el asesinato de Cruz tras la ruptura sentimental que se dio entre el ahora fallecido y la mujer de 41 años. Desde hace 10 años, la tarifa técnica por la revisión vehicular no varía, pero a partir de junio costará 993 colones más. Lo anterior se da por un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la empresa Riteve, que permite el aumento que se aplicará en tres tractos y se permitirá ingresos superiores a los mil millones de colones con la primera inspección. En el 2015, más de un millón 37 mil vehículos solicitaron la revisión por lo menos una vez. A continuación, le presentamos nuestra agenda con las actividades más recientes para los próximos días. La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de los Cantones Sur le invita a una reunión que se llevará a cabo el día jueves el 9 de junio a las 12 del mediodía en el Auditorio de Copenhague. En dicha reunión estarán representantes del Ministerio de Cultura, en donde se abordarán temas referentes a la organización del Festival de las Artes a realizarse del 5 al 14 de agosto. Se le solicita confirmar su asistencia llamando al número 2783-2727 o al 8641-5305. El Comité de Horeros le avisa a todos los ex-horeros de Osa y Corcovado que habrá reunión el domingo 19 de junio en el Salón Comunal de Río Claro a partir de las 8 de la mañana. Se contará con la presencia del señor Albino Vargas, secretario general de la ANET, y el abogado José Machado, los cuales traen documentos importantes que se deberán firmar ese día. Por lo tanto, les agradecemos su presencia y puntualidad. La Iglesia Católica del Kilómetro 3 de Golfito le invita al Gran Bingo organizado en honor al Santo Patrono, el 19 de junio a las 2 de la tarde en la Escuela Ana María Guardia. La Comisión de Fiestas de la Confraternidad Tico-Panameña le invita al remate de puestos de las Fiestas de la Confraternidad Tico-Panameña a realizarse en las instalaciones de la Escuela de Paso Canoas con un costo de entrada de 5.000 colones por persona. Segunda edición de Mountain Bike en San Vito de Cotobrus, competitiva y recreativa, con salida y meta frente a la Escuela María Auxiliadora y la UNED. No te pierdas Rompe Piernas Colosal, saliendo del edificio Colosal hacia Campo 2 y Medio a las 8 de la mañana. No te lo pierdas, celebrando los 22 años de Colosal FM. En nuestro resumen en Facebook, celebrar el Día del Padre cada 17 de junio y que sea feriado de pago no obligatorio, es el objetivo de un proyecto de ley que anunció este lunes el diputado del Partido Liberación Nacional, Rolando González. María Soledad de Playa Zancudo nos muestra su preocupación por la inundación en esa localidad. Todos queremos llegar a la casa o al trabajo lo antes posible, pero una cosa muy diferente es que estemos compitiendo por ser los primeros. Por eso, si otro vehículo es más rápido que el nuestro, démosle espacio, más si conducimos un camión pesado o un autobús. Le habló Rafael Hernández para Colosal Informa. Este resumen llega a usted gracias a Restaurante La Moderna, un buen ambiente para un buen gusto. Teléfono 2783-3097 Hemos presentado el resumen diario de Colosal Informa con las informaciones más relevantes de Costa Rica y el mundo. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!